hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo una receta de tortetas baneadas en chocolate que es una pasada muy fácil de hacer y el resultado es una delicia si los quieres hacer te dejo la receta que abajo en la cajita de inscripción o al final del vídeo comenzamos cogemos una botella de agua vacía quitamos el tapón porque este va a ser nuestro molde le hacemos un agujerito en el medio y con una caña o con palito lo hacemos más redondo así más o menos perfecto ya lo tenemos y ahora en la batidora ponemos 3 huevos azúcar una pizca de sal harina levadura una cucharada de vinagre cacao en polvo la tapamos y la ponemos en marcha y así en unos minutos ya lo tenemos listo perfecto fijaos como queda la llevamos y la vertemos en nuestro molde casero que hemos hecho con la botella perfecto las cerramos y ya lo tenemos listo en una sartén a fuego lento vamos dándole forma ponemos un poquito y eso del tamaño ya depende de cada uno y cuando empiezan a salir burbujas le damos la vuelta las dejamos unos minutitos más y los sacamos si veis complicado lo voy a enseñar como hacer solo una en una tardáis más pero salen perfectas también ponéis en el medio le dais la vuelta perfecto y ahora tenemos plantas y ahora vamos con el relleno pondemos el chocolate blanco con una cucharita ponemos en el medio montamos bien buscamos alguna parecida ponemos encima apretamos un poquito y listo y así con todas cogemos la más parecida para que queden bien muy bien así queda una vez la tenemos todas ahora las vamos a bañar en chocolate negro ponemos por encima lo montamos lo montamos y va bajando por el alrededor perfecto y la llevamos a papel de horno y así con todas que pinta muy bien un poquito más ahora sí ya casi tenemos todas y para decorarlas hemos fundido un poquito de chocolate con leche y vamos haciendo dibujos cada uno hace lo que más le guste la imaginación al poder y así con todas y así con todas las dejamos que se sequen y mira no me digas que no te das ganas de darle un muerdesco y ahora llega el mejor momento probarla si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el sábado chau 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 Gracias por ver el video.